Avanza un tema que también es recurrente y en este caso tiene que ver con el tarifazo, puntualmente con las boletas del gas que siguen llegando a Villamaría y puntualmente con la recurrencia en lecturas que no se han realizado y la gente que va a quejarse a la auditoría y la auditoría que hace las gestiones necesarias para resolver los casos. Hablamos con Alicia Pérez Zucchi. Estuvo el gerente de COGAS, de Finanza de Córdoba, antes de ayer, miércoles a la mañana. Bueno, lo que acordamos con pedido formal, no más lectura estimativa, ninguna boleta, porque si vos te fijás en la factura, hay facturas que dice, lectura estimativa, consumo anterior, consumo actual, real. Bueno, nos explicaba que en Villa María, con la lectura actual, hay 1.200 facturas con lectura estimativa. ¿Qué va a pasar con esa gente? Ellos sacaron cientos de personas a la calle para que hagan una lectura real. Digo, pero ¿cómo vas a hacer una lectura real 40 días después? Hacen un prorrateo, miren, 3 días seguido en tu casa y hacen un prorrateo calculando lo que vos gastaste hace 40 días atrás. Por otro lado, ¿qué es lo que nos planteamos el tema de tarifa social? Bueno, los casos más graves, los casos más graves, se los estamos dando uno por uno. Si no, le va a venir, hay gente que ya pagó, que viene tarifa social, le vino alto el consumo. Acuérdate que en mayo, junio estaba subsidiado. Esa gente que pagó, el mes que viene le va a venir la nota de crédito. Y hay gente que está en condiciones desesperantes. Otra cosa que nosotros le planteábamos, la gente que se da de baja el gas, mucha gente está dando de baja, que no lo puede pagar. Esa gente va a la garrafa, la garrafa es mucho más cara que la red natural y no te permite calefaccionarte. ¿Qué está pasando en este momento? Esa gente pone un elástico en colchón, enchufa lo que puede, ¿me entendés? Porque necesita no pasar tanto frío. O pone la salamandra y a la salamandra le tira adentro lo que tiene, ropa, goma, lo que tiene. Imagínate el tema de la contaminación y todo demás. Nosotros calculamos que por lo menos 3.000 personas han dado de baja el gas, en personas, no hogares. Pero hay 3.000 personas que han dado de baja el gas, usan la garrafa y la garrafa no se puede calefaccionar, es nada más que para comer. Yo digo, ¿cómo puede ser que tenga un gas natural y la gente no puede usar? O sea, se va a transformar esto en un lujo, un servicio público. Si un servicio público se transforma en un lujo para una minoría, o nada más que para una minoría, déjase un servicio público.